Hola, hola chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les voy a traer un jugadorazo, un jugadorazo que ya se los había traído en directo, pero se los voy a traer ahora en partidas privadas, bueno no privadas, en partidas igual, pero a mayor nivel, prácticamente cuando se los traje en directo estaba en el lugar 2000 o 3000 algo así de copa de ranking mundial, en este momento se encuentra en el 1235, subió bastantes bastantes copas, vamos a verlo jugar y a ver que tal se le da, está jugando otro nivel mi querido Neptuno, está subiendo muchísimo, muchísimo, aquí les voy a mostrar pues que más está utilizando para subir copas, está jugando bastante, bastante fuerte y pues vean, toma la ventaja aquí en daño, estoy entrando un poco a la partida, un poco tarde a la partida pues para darle intro al video, para no darles el comienzo de la partida con todo de intro, y pues aquí está ya jugando la partida, está jugando con ventaja, de hecho daño y ventaja en rotación, porque prácticamente puede matar sencillísimo este ataque, recuerden que este jugador fue el que se comió en el directo a nuestro querido Pompeyo, Pompeyo que ahorita creo que ya se encuentra en el top mundial, Pompeyo que pusheó con el mazo que perdió y logró pushear a un nivel monstruoso, esos esqueletitos que se mueren tristemente con el último suspiro de aliento del baby dragon, la ventaja del elixir es clara para el rival, prácticamente le está sacando 5 del elixir al rival, el rival perdón, viene una bolita de fuego aquí en extremis, viene un troncazo bien predecido, un poquito tarde porque le meten 3 pero bien bien predecido, y pues la partida está pareja en el elixir a no ser por ese minion, pero de todas formas se va a morir, viene un gigante aquí enfrente del minion, no, no llega a pasar adelante al menos la torre y el mago le van a dar, no, 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 el gigante fue bien tirado, oh sorpresa para mí, sorpresa para mí, porque no creía que eso fuera a pasar, bien tirado el tesla para que se comiera al minion, bastante, bastante bien defendido, aquí Neptune no sabe que tiene prácticamente la victoria, creo que su última carta es un cohete, no me hagan mucho caso, pero ya está debilitando la torre porque dice, yo te puedo ganar esto a puro daño, le dice buena partida, viene el cohete, sí, sí era su última carta el cohete, y pues no sé qué más pueda tirar, pero para mi gusto creo que esto está ganado, bien tirado aquí el tornadazo para darle la torre, pues creo que el rival se acaba de rendir, sí, se acaba de rendir, le tira una bola de fuego y un tronco por tirar, y pues GG, quería ciclar el doble gigante, lo quería ciclar pero lo cicla muy mal, puede haber tirado el baby dragon en lugar de esa bolita de fuego por tirar, pero bueno, está jugando a otro nivel aquí mi querido Neptuno, a un nivelazo, y pues vean en qué top se encuentra ahora, en el 1078 vamos a grabar otra partidinha con mi querido Neptuno, y voy a anexar a este video la partida contra Pompeyo para que no se quede fuera, esperemos que nos dé una partida de muy alto nivel, viene un Tesla, prácticamente parece que estaba jugando contra un mazo de ballesta, esperemos que no sea así porque la ballesta le hace muchísimo, muchísimo counter al monta, y más con Tesla, si es una ballesta sin Tesla no hay tanto problema, pero la ballesta con Tesla le va a costar por mucho, el rival se viene muy arriba, aquí Neptuno está liqueando en lo que el rival desea hacer algo, es el mazo de ballesta, es el mazo de ballesta definitivamente, le va a costar mucho a Neptuno, tira un Tesla aquí en la cara de la ballesta, ¿qué dije? un Tesla en la cara de la ballesta es lo que quise decir, que es lo importante, inteligentemente, pero le va a costar mucho aquí a mi querido Neptuno de todas formas, bien tirado aquí por parte del rival su Tesla, el tronco también es bastante bueno, pero con el otro tronco prácticamente defienden y esto está muy, muy parejo, a no ser porque esa ballesta ya ha pegado un poquitillo, pero viene una doble Valkyria, viene un monta por la otra línea, si viene por la otra línea, no, dice mejor tornadazo, y pues está tirando el rival cosas por tirar, ella no tiene nada que tirar, sí, sí tiene, tiene mucho spam, pero bueno aquí va a tirar un girito en la torre, que empata la partida, Neptuno empieza a bailar porque dice, a huevo, me rifé, y pues vamos a ver qué traen los rivales, vamos a ver, vamos a ver, viene un monta, bien, 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 dice, te voy a pushar rápido, rapidín, din, din, este, y pues a ver qué se da, bien, bien jugado aquí por parte de mi Neptuno, que tira un tronquito para no liquear el Ixir, muy bien jugado esos esqueletillos para distraer un poquitín, la Valkyria tirada aquí por, pues por qué no, supongo que le va a tirar algo más, un cohete, sí, muy, muy inteligente el cohetazo, y pues un Tesla ahí viene, era obvio, era obvio, era obvio ese Teslita, este no va a llegar a nada, nuestro querido monta por las arqueritas que le están dando, inteligentemente tira la ballesta del rival, pero acuérdense que tienen a Valkyria otra vez para tanquear, después va a venir el cohetazo aquí, no prefiere tirar un Tesla, dice para aquel cohete si el Tesla es suficiente, este, pero no, no es suficiente, le tira mucho, mucho spam aquí el rival, tiene que hacer magia mi querido Neptuno para reproducir el Ixir y lo logra, bien, bien logrado, viene un monta, viene un monta al 100, pero de todas formas el rival decide tirar su ballesta bastante, bastante ofensiva, y pues el monta toma la ventaja y toma la ventaja por mucho, muy, muy bien tirado aquí por parte del rival todo, porque pues prácticamente con eso está complicándole la partida a mi querido Neptuno, el tronco que lo tira a lo mongolo el rival, esa ballesta que no va a hacer prácticamente nada, el monta que hace de las suyas, tiene que decirle buena partida, no, porque lo congeló, lo congeló bastante inteligente y se gira, inteligente aquí mi querido Neptuno, empieza a rotar hechizos, ya le está diciendo buena partida, viene una Valkyrie y después va a venir el Tesla, sí o sí, si no le tiras el Tesla no sé qué estás haciendo, bien, esperas el predict, pero la ballesta ya te hizo, Focus mi querido hermano, mi querido hermanazo, tienes que hacerle algo, tírale el cohete, bien, 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 ganado, perfecto, excelente mi querido Neptuno, jugando a otro nivel, ya saben que Ballesta es un hard counter del monta, pero el rival estaba jugando súper ofensivo y dejó llegar al monta muchísimas veces, y pues ni qué hacer para nuestro querido rival, este, y pues vamos a ver a nuestro querido Neptuno Pusher otra vez, está en 816 ya, se mete dentro del top 1000, este, yo creo que les voy a anexar aquí, para finalizar la partida de Pompeyo, que fue una partidaza, y pues con esto vamos a concluir el video, muchas, muchas gracias por haberme acompañado, en este video, este, voy a agregarles la parte de Pompeyo, comentada como fue en el stream, y pues me despido de una vez, quienes quieran ver la partida de Pompeyo, pues quédense hasta el final, y pues muchas gracias a todos por acompañarme, y hasta pronto, bye. Pompeyo, viene con un mazo de, parece que es abueso, todavía no sabemos prácticamente nada, pero, está complicadillo, y pues, voy a seguir editando aquí rápido el tweet, que me estoy haciendo bien pendejo, no ligan a nadie, es top secret, este, a ver, vamos a poner el link del video, ahora si viene lo chido, si o no, diré, Lucillo comunica, y que no me cobre derechos de autor, porque, porque lo denuncian, a ver, si o que, porque se fueron todos, que pedo, habían muchos espectadores, aparece Pompeyo, y desaparece la gente, no entiendo que está pasando, la gente está muy loca, what the fuck, bien, 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 aquí bien defendido todo, le dio tiempo hasta para hacer un ataque, perfecto, viene un cohetazo defensivo, creo yo, si no, no va a poder hacer mucho más, un tornado, un cohete, que vas a hacer, un tornado, no tira la bomba de milagro, excelente jugada, por Neptuno, fueron 3 por, 5 por 4 elixir, y pues, la partida está bastante buena, vamos a meterle unos golpes a Pompeyo, porque, excelente la partida que estamos viendo el día de hoy, exactamente a esta hora, nos tocó ver a Pompeyo, en contra de Neptuno, háganme el favor, ya quien quiere snipear a Pompeyo, ya saben a que hora es, 035 AM, hora México, no sé que hora sea en sus países, pero les estoy diciéndole ahora, aquí en el directo, para quien quiere snipear a Pompeyo, esta es la obra, vean el ciclo de Pompeyo, es un tanto extraño su mazo, tiene para defender un poco de todo, vamos a probarlo, le voy a tomar captura de una vez, a ver si no me sale aquí, si me va a salir, perfecto, que estoy haciendo, que estoy haciendo, no, 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 quiero compartirlo, estoy bien, puto mongolo, ya les trabé el directo un poquito, perdonen mi estupidez, pero bueno, ya se arregló, viene un tornado, un tornado, no, porque con esto lo defiendes excelente, no, hombre, eres de otro planeta, mi querido Neptuno, estás jugándole como dios a Pompeyo, estás jugándole a pura ventaja, te estás dando cuenta, que le estás pushando, incluso la caja del duende forzudo, valiéndote verga la vida, viene otra caja del duende forzudo, y aún así, está defendiendo perfectamente, chequen las defensas, que se está aventando aquí, nuestro querido Neptuno, es un distinto el cabronazo este, vean las defensas, protegiendo al verdugo, sacándole la mayor ventaja que puede, el Pompeyo ya se hartó y dijo, a la verga, no puedo aguantar tanto a ese verdugo, me está cague y cague la partida, y pues el verdugo sigue vivo, dice, a mí no me matas a mi verdugo, hasta que pase el puente, y así fue, jugó excelente ese dragón infernal, se va a comer a la Valkiria, pero prácticamente Pompeyo tiene esta partida perdida, para mi gusto, recuerden que tiene el tornadazo, y de hecho, prefiere usar otra carta, prefiere usar otra carta, es una partidaza, una partidaza, estamos viendo a Pompeyo, ayayay, la chocita en extremo, tienes que empezar a ciclar tus cohetes, mi querido hermano, un verdugo y un tornado, puedes defender perfectamente lo que se te venga, un cohetazo, yo confío en que, es que no puedes regalar tanto elixir contra Pompeyo, él sí te puede hacer el punish perfecto, viene una cajita aquí, tiene el elixir exacto, sí, ya lo sabíamos, ahora sí viene el tornado, ahora sí viene el tornadazo, bien, 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 para debilitar la torre, tira el tronco, hay que pensar siempre para debilitar torres, tiene ya otra vez en rotación, creo que la cajita, no la tiene, no la tiene en rotación, pero no pega el monta, está defendiendo con todo Pompeyo, le vale verga acabarse el elixir en la defensa, Pompeyo no quiere perder hoy, está a dos troncos, y un cohetazo, y lo sabe Neptuno, viene el cambio de línea, bastante perro, bien jugado, lo saben, lo saben, bien jugado, viene el espíritu de hielo, supondría yo, pues no, porque así se defiende perfectamente, Neptuno tiene todas las herramientas para defender, tienes el doble tronco, con otro tronco más, y un cohete, acabas de ganar tu partida, una partida perrísima, y acaba de decir buena partida, Pompeyo se está rindiendo, imagínense hacer que se rinda Pompeyo, a otro nivel, este cabrón, a otro puto nivel, ahí viene el troncazo, y acabamos de ganar la partida, para Mad Scientist, otro nivel, otro nivel de jugador, partidaza que acabamos de ver, es correcto mi querido Frank, captura de pantalla una vez más, y pues a otro nivel, a otro fucking nivel, ya tenemos... Gracias. Gracias.